Buenas tardes a todos, puntual como siempre, estamos con el miércoles con Nelly Friends, ya veis el cartel que tenemos al lado, aquí el invitado de hoy, ya no es una sorpresa, ya habéis recibido la información en las redes sociales, nuestro amigo conocido Dionisio y hoy tenemos el placer de conversar con él, estaremos una hora como siempre, de una a dos, hablando de marketing, ya que Dionisio, entre digamos el mundo, sobre todo el mundo de Real Estate, una de las personas que más domina y conoce el tema del marketing, del marketing de Real Estate. En la espera de todo esto y que la plataforma os vaya llegando a todos, invitar a que pongáis en el muro si se oye bien, si se ve bien, saludos, recibir también mis saludos y preparar ya nuestras preguntas, ya que tenemos que aprovechar al máximo de este experto que os voy a introducir ya, lo invitamos a que entre con nosotros, Dionisio, aquí lo tenemos, nos movemos. Hola, amigo Nelo, ¿cómo estás? Y aquí estamos. ¿Cómo estás? Bien. Saludos a ti y a la audiencia. Dionisio, ¿cómo vamos? ¿Dónde, en este momento primero dónde están? ¿Dónde te encuentras? Porque tú, igual que yo eres, uno que se mueve mucho. Sí, me movía mucho, pero al final estamos semi-confinados aquí y estoy en el despacho de mi casa de Murcia, de Alto Real. Y muy a gusto porque afortunadamente tenemos condiciones, estamos lindando con el campo de golf, el campo de golf es nuestro patrio trasero y, bueno, no nos podemos quejar. O sea que, dentro de lo malo, bien. Lo que he hecho en falta es poder reunirme con mis nietos que están en Londres. Estuviéramos este verano aquí, pero no he podido ir para el half-term de los colegios y ayer les suspendieron, le cancelaron a mi hija los vuelos de Navidad. O sea que, por esa parte... Estamos de todo en el millo, tenía que ir a Palma de Mallorca también, a ver a mi hijo que está también ahí. Pero entramos en el tema nuestro, Dionisio. Primero saludar a todos los compañeros, los amigos que están en directo con nosotros en este momento. Entonces aprovechar del muro para poder escribir vuestros saludos, porque si no, no podremos ver, preparar ya vuestras preguntas, agradecer vuestra presencia y también para todos los compañeros que verán el vídeo esta tarde o mañana o cuando será, porque se quedará en la plataforma Nello D'Angelo Community. Y luego en una semana también la pondrán dentro de la plataforma de YouTube. Entonces, en cualquier caso podéis seguir escribiendo y saludando a los compañeros. Entonces, para presentarte un poco también a los pocos que no te conocen, Dionisio, una pregunta, la primera que me sale es, ¿cómo empezaste? ¿Cuáles fueron, digamos, tus primeros pasos en el mundo del marketing y del real estate? Bueno, yo por una parte, digamos, estudié, me fui a Pamplona, desde Cartagena, que es la ciudad en la que nací, en Murcia. Me fui a estudiar ciencias de la información a la de Navarra. Entonces, allí hice tres años de ciencias de la información, muy orientados al tema del periodismo, porque en Navarra, en la Universidad de Navarra, solamente había especialidad de periodismo, pero aquello del periodismo no me cuadra mucho. Entonces, opté por hacer publicidad y para hacer publicidad tenía que elegir entre Barcelona y Madrid. Entonces, elegí Barcelona, que en ese momento era, digamos, era una ciudad mucho más divertida y lo seguí siendo que Madrid, y estudié los años de la especialidad de publicidad y relaciones públicas en la Universidad Autónoma de Bellaterra. Entonces, inmediatamente, porque mi vocación real siempre ha sido la empresa, yo me he sentido un emprendedor. Mi abuelo, mi padre era un emprendedor, y bueno, yo soy un emprendedor y aspiro a que mi hijo sea un emprendedor. Todos nos llamamos Dionisio Escarabajal, mi abuelo, mi padre, yo y mi hijo. Una línea, digamos, directa de Dionisio. Y con el real estate, esto, ¿cuántos fueron, digamos, los primeros pasos del real estate? Pues, digamos, bueno, en esa época que yo monté, en el 83, mi primer proyecto empresarial publicitario, ya empecé a trabajar con promotores de vivienda, precisamente porque mi padre tenía una fábrica de forjados para la construcción, y los amigos y clientes de mi padre eran promotores inmobiliarios. Entonces, digamos, mis primeros años trabajé ya para el sector inmobiliario, para la promoción de viviendas. Después tuve la suerte de conectar una entidad pública que se llama SEPES, Sociedad Estatal de Promoción e Equipamiento de Suelo, hizo un proyecto residencial en Cartagena de 3.000 viviendas en Santa Ana, y yo tuve la suerte de adjudicarme el concurso de creatividad y planificación de medios, y al final acabé trabajando varios años con SEPES, que es la entidad que hacía todos los pueblos industriales y parques tecnológicos de este país. Por lo tanto, seguía siendo el sector inmobiliario. Entonces, el sector inmobiliario, digamos, yo me crié en un almacén de materiales, jugando en la arena y los cementos, o sea, que lo llevo en la sangre. Entonces, después de la crisis del 93-94, porque también la vida de los que tenemos 60 y algo años, se mide en crisis, pues después de la crisis del 93-94, que me afectó mucho, porque los promotores, digamos, son proclives a dejar las deudas de los proveedores, constructores, y no te digo de las agencias de publicidad y de marketing. Entonces, bueno, me tuve que reinventar por primera vez, ¿vale? Entonces, yo tenía un amigo que había comprado una franquicia de Look & Find, ¿vale? Este amigo me llevó a Look & Find porque sabía, digamos, mi competencia en el tema de marketing, y al final ahí me encontré con una persona que ha sido también muy importante en mi trayectoria, que fue Fernando García Arbiti, ¿vale? En el primer momento, es curioso, pero Fernando García Arbiti y yo alternábamos una silla caliente en la sede central de Look & Find. Él me encargaba de las grandes clientes y al final yo cuando llegaba todas las semanas a despachar con el director general, pues, ocupaba su despacho y su silla, que él acababa prácticamente de abandonar para, bueno, tener un despacho con el que trabajar. Entonces, pasó una cosa. Bueno, pasaron varias cosas y es que Look & Find, que por cierto es un proyecto que nació de expatriados americanos en España. Exacto. Que inicialmente era un proyecto de fotografía digital, bueno, una cosa muy creativa. A ver, es interesante esto porque hablando un poquito o más de la historia del mundo nuestro, también el nombre Look & Find, que a lo mejor no todo el mundo lo sabe, viene también de esto, o sea, sobre todo de esto, fue, digamos, un primer invento, además de hace muchos años, como decías tú, para dar la posibilidad a gente de ultraocéano que pudiera ver inmuebles realmente que estaban aquí en España, ¿no? Entonces, fue de verdad algo en aquel momento rompedor, innovadora totalmente, ¿no? Sí, de hecho, digamos, el emprendedor inicial era un americano que había hecho, digamos, el servicio militar en los marines en Estados Unidos y allí se utilizaban los discos digitales, unos discos enormes, con un aparato enorme, para, digamos, copiar materiales de presentación. Entonces, a él se le ocurrió la idea de utilizar esos discos y yo he visto la cámara de fotos digital, digamos, que costó en su momento, hablamos del año 84, 85, dos millones de pesetas, o sea, la cámara con la que se hacían las fotos, se volcaban en un disco digital y se hacían copias para que las que habían contratado el servicio, pues, exhibieran las fotografías, que era una novedad increíble, en sus agencias. Y era, al final, también como una MLS, ¿vale? Porque esos inmuebles se compartían entre las agencias que tenían esos discos digitales. Exactamente. Una cosa, Dionisio, invito a los compañeros de escribir en el muro si se está oyendo bien, si se ve bien, que no tenéis ningún problema, no tenemos ningún problema con la transmisión, con el directo, saludar para lo que se están poniendo en contacto ahora. Estamos con Dionisio, estamos calentando un poquito estos minutos para la espera, que la plataforma os vaya contactando a todos con una pequeña historia, introduciendo lo que es, digamos, el camino del marketing, ¿no? Estamos recordando entonces los exordios, los primeros momentos del digital con Luke and Fine, con los americanos, con este americano que enviaba prácticamente a la mujer. El marido estaba aquí, la mujer estaba allí y le daban la posibilidad de poder ver la foto de la casa, del piso que deseaban comprar. Y paso siguiente, Dionisio, ¿cuál fue el paso siguiente? El paso siguiente es que ese negocio fue mal, como tantos negocios que empiezan, y devino en una agencia inmobiliaria estándar, que estaba en una calle de Madrid, que es Ramíundo Fernández Villaverde, o Ramíundo Fernández Villaverde, y la agencia inmobiliaria, que también fue mal, pues devino en un negocio de franquicia, ¿vale? Entonces, y esa franquicia, de cuyos socios había varios americanos, norteamericanos, esparatirados en España, contactó a través de la Cámara de Comercio Hispano-Norteamericana con una red americana que se llama ERA, Electronic Reality Associates, que forma parte actualmente también del grupo Realogy, con C321, Goldwell Banker, Soft Service Reality International, y tal. Y una de las más grandes, digamos, que están en el mundo. Sí, entonces, Lucan Fine España compró la Master Franquicia de ERA, ¿de acuerdo? Entonces, en ese momento ya había contactado con Lucan Fine, y, digamos, me invitaron a conocer el mundo de ERA, y en este caso, el mundo de inmobiliario americano, ¿vale? Que fue muy sorprendente. Recuerdo que en esa época yo era profesor asociado de Publicidad y Comunicación Comercial de la Universidad de Murcia, y entonces recuerdo que me sorprendió enormemente, digamos, la complejidad, sofisticación del marketing inmobiliario americano. Y, de hecho, al final, acabé descubriendo que no era el marketing, era el modelo profesional, ¿vale? Y en esa época también de Lucan Fine era, porque se llamaba así, Lucan Fine era, pues, surgió un proyecto de grandes cuentas que llevaba Fernando García Arbiti, que fue la comercialización en exclusiva de Soto Grande. Soto Grande llegaba a un acuerdo con Lucan Fine a través de Fernando para comercializar en exclusiva en un año, en un agotado de un año. Entonces, Fernando me llamó como experto en marketing, una semana de briefing a Soto Grande, y de ahí salió una relación, tanto con Lucan Fine como otra relación que fue muy rentable para mí, porque me pude comprar la casa en la que llevo esto y ahora, con Soto Grande, ¿vale? Entonces, digamos, ya inicié un camino de implicación con Lucan Fine era, con ERA, y de ahí surgió que uno de los socios compró la Master Franquicia de Portugal y allí me fui yo con ellos, monté oficina. Y ahí empezó otra historia. Dionisio, entonces, entramos en el tema nuestro, la evolución, porque de alguna forma también lo has hecho, es decir, a pesar de que eran los años, ya a final del año 80, 90, pero digamos que ya estábamos mirando y viendo un poquito lo que había, las novedades americanas, ¿no? En cuanto a, sobre todo tecnología, empezando en todo esto, tú que lo has vivido todo, porque de la tecnología, digamos, de esto de utilizar cámara, volvimos al papel, ¿no? A las revistas, entonces se inundó el mundo inmobiliario de panfletos y revistas, luego hemos vuelto al digital, a la tecnología, ahora hay un misto de todo esto. Explícanos un poco esta evolución, cómo la has vivida tú, cómo la ves. Sí, bueno, yo creo que es muy importante entender que lo importante son los conceptos, ¿vale? O sea, las estrategias de marketing y estrategias de ventas que hay, digamos, debajo de todos los materiales y las herramientas de marketing, ¿vale? O sea, y de hecho yo recuerdo de aquella época un curso que hizo un americano de Florida de captación de exclusiva y al final la red de Lucanfine en un año reconvirtió de 0% de exclusivas a un 80% de exclusivas en su cartera de captaciones. O sea que, y eso no era marketing, eso era estrategia, modelo de negocio, modelo comercial y básicamente un modelo profesional diferente que yo, como todas las personas que lo han conocido y se han acercado a ello a través de CRS o de Sira, pues, digamos, lo han comprado, entre comillas, porque es una forma, es un modelo profesional y de negocio que dignifica mucho el ejercicio profesional del inmobiliario, o sea, aparte del modelo de intermediación que es completamente digno y rectable, pero al final, digamos, el posicionamiento, la posición que tiene el profesional inmobiliario dentro de este contexto de captación exclusiva es muy diferente, ¿vale? Totalmente, aprovecho de esta ventana que has abierto, además, con el tema de que muchos compañeros y esto gracias a la tecnología que tenemos, nos estarán escuchando y nos escucharán también de otros países en el cual tú como yo hemos tenido la oportunidad también por los años que llevamos de vivir esto en varios países, es decir, no solamente en España, tú también en Portugal y yo, claro, viniendo de Italia, España, Portugal, también América Latina, sobre todo el Centroamérica en México y sabemos que la evolución del real estate, del mundo del real estate, no es igual en todo el mundo entonces, interesante lo que está diciendo ahora Dionisio, para todo lo que todavía no están viviendo esta situación del vivir y captar en exclusiva, es decir, como una situación, digamos, cierta, real que lo están viviendo todavía con incertidumbre o se lo están preguntando entonces, escuchar y vivir también lo que se vivió en su momento yo te digo, desde el año 80 en Italia igual, como he dicho tú, precursores de todo CRS los cursos de CRS, los viajes que hicimos en América, la NAR y todo lo que estamos viviendo y las dos cosas van, digamos, de la mano juntos es decir, el marketing puede ser una buena herramienta pero hoy la estrategia luego, que estaba comentando, es importante bueno, seguimos, seguimos, digo sí, aparte, digamos, mi otra gran pasión, aparte del marketing, es la tecnología yo he sido siempre, digamos, early adopter de cualquier invento tecnológico y tengo mucha conciencia de la evolución tecnológica, digamos, que ha vivido el mundo y que hemos vivido en nuestras vidas que se parece mucho a la ciencia ficción una, digamos, película de ciencia ficción lo que digo es que viví de cerca todo el impacto que supuso el tema de internet el tema del desarrollo de la base de datos relacionales por cierto, que estoy escribiendo un post cómo categorizar la base de datos de contactos y aprovecho para hablar de mi blog de imotus.blog como hablando de mi libro pero bueno, yo no voy a hablar de mi libro ahora pero hablo de mi blog entonces, es curioso porque digamos, damos por hecho muchísimas cosas pero al final internet nació en un primer momento y se encontró con enormes resistencias ¿vale? incluso en Lucanfine y no quiero tampoco que esto sea una historia de Lucanfine pero bueno en Lucanfine habían desarrollado de una forma pionera habían invertido mucho dinero en una base de datos relacional que se conectaba mediante Modem cada noche para igualar digamos, la base de datos y que las oficinas de la franquicia dispusieran de los inmuebles e incluso las fotos de las otras oficinas ¿vale? y de hecho yo acudí de la mano de mi amigo porque él tenía una franquicia de la manga y se quejaba de que la gente de Madrid le tenía puesto el filtro y no no se bajaba las propiedades de la manga ¿vale? entonces era una base de datos relacional que en su momento costó una fortuna muy pionera porque utilizaba el Modem para digamos igualar la base de datos por las noches ¿vale? y en ese momento surgió Internet en un primer momento yo recuerdo una convención una reunión de máster franquiciados en Estados Unidos digamos el director general de Lucanfine defendió que su sistema era mejor que Internet y te puedo asegurar que en ese momento del desarrollo de Internet que era muy incipiente era mejor ¿vale? después lo que pasó es que todo el mundo apostó por Internet e Internet vivió una eclosión y bueno es lo que nosotros hemos conocido incluso no sé si recordarás que en Francia existía una cosa que se llama Minitel lo hemos tenido en su momento se daba la posibilidad y se vendieron unos cuantos y en aquella época lo teníamos también en Italia y creo que estás hablando de un pequeño aparato blanco creo que era ¿no? Sí era un aparato conectado al teléfono que tenía un teclado y servía como páginas amarillas o sea podías hacer consultas ¿vale? era muy primitivo y recuerdo que las agencias inmobiliarias de la red era de Francia que es muy importante tiene muchas ciertas oficinas se negaban a incorporar internet porque el Minitel era la repera ¿no? o sea que en fin la tecnología no avanza siempre linealmente ¿no? sino que tiene su saltibajo puedo aprovecharte para hacer una paréntesis solo para decir lo que tú estás diciendo es tan real que lo seguimos viviendo en el presente Dionisio ¿por qué? porque a pesar de lo que estamos viviendo es decir es fuera de duda ¿no? el tema de que por lo que está pasando todo el mundo tú estás ahora en tu casa en tu despacho yo en el mío de Barcelona es decir que tenemos sí o sí que utilizar cada vez más la tecnología en este caso por ejemplo lo utilizo de videocursos el online y esto pero a pesar de todo esto no sé si tienes la misma sensación pero yo lo estoy viviendo con mi piel la reacción que están teniendo la mayoría no te estoy hablando siempre siempre hay un grupo que es digamos la punta que procede a todo el mundo que se niegan todavía al mundo del online es decir no quieren o sea lo hacen pero lo están haciendo porque y no se están digamos adaptando entendiendo como es verdad que estamos en el just in time lo estamos haciendo al momento pero yo estoy notando que aparte la primera fase en marzo cuando quizás también aburridos por estar en casa tuvimos una overdosis de videocurso cursos webinar prácticamente fuimos bombardeado por esto y ahora ha habido exactamente al revés es decir ha habido una caída brutal y todavía te digo hay una parte de nuestro digamos compañeros llamámoslo así para decir esto que no están no quieren o sea el presencial que está bien porque yo también me estoy muriendo de volver a tener una sala con 300 400 personas ok y poderla abrazar y eso pero lo que dices tú lo que pasó en su momento con internet lo seguimos viviendo ahora en el año 2020 eso es tiene razón y al final la cuestión es la misma es la resistencia al cambio o sea nos aferramos a nuestra zona de confort y al final cuando nos hacemos mayores se profundiza ese aferramiento porque entramos en rutinas y tal y eso lamentablemente es la muerte para una empresa porque no no puedes dejar que el mundo camine paralelo a ti de adelante tienes que estar digamos a tope en el caso de por ejemplo del marketing yo recuerdo que cuando terminé la facultad en Bellaterra en el año 79 era la época de las cuatro piezas o sea hacías un textito en una libreta con el copy del anuncio el texto el headline de prensa el guión de la radio el copy del spot de televisión la valla que era digamos la frase fuerza y ahí se había terminado el trabajo del creativo publicitario y de hecho yo hago la broma de que cambié de periodismo a publicidad porque en periodismo se escribía mucho y se ganaba poco y publicidad se escribía poco se escribía poco y se ganaba mucho esa era la publicidad la publicidad era eso escribir unas cuantas líneas y ahí estaba la campaña después llegaba el diseñador llegaba la productora del spot y tal eso que era sota caballo y rey y era un mundo digamos Alicia en el país de las maravillas después estaban los clientes como decía este Don Draper en Mad Men este sería el mejor por los clientes porque al final tiene que convencer a un cliente de que esa chorrada que es escrito en una libreta pues le va a salvar el negocio y le va a producir beneficios yo me imagino intentando vender el tagline de Coca-Cola es así o sea cómo se vende Coca-Cola es así o sea cuál es el argumento para convencer a un cliente que invierta miles de millones de dólares una fase tan estúpida y tan tonta o just do it la pregunta la pregunta que quiero hacerte para entrar ahora cada vez más en el vivo Dionisio entonces lo que es lo que tú contactas diariamente mensualmente muchísimas inmobiliarias además también tienes contacto fuera de España entonces lo que lo que dice tiene digamos puede ser probado entonces cuál es la realidad hoy en día que tú encuentras en una inmobiliaria y luego el paso siguiente es qué debería tener una inmobiliaria hoy en día o sea cuál es cuál es digamos la realidad en la cual tú te encuentras y cuál es digamos ya vista a vista larga o lo que debería ser el presente como dices tú porque estar paralelo a la tecnología es difícil entonces sí de hecho yo también recuerdo que ibas a Estados Unidos a las convenciones de la red de la NAR y era como entrar en el futuro porque había un gap tecnológico de 10 años entre lo que veías en Estados Unidos ese gap progresivamente se fue reduciendo y con la democratización de la tecnología obviamente ese gap ha sido ampliamente cerrado ¿vale? Yo recuerdo perdón que te corto pero fue así el choque yo fui en el año 96 la primera vez pero al Congreso NAR creo que uno de los primeros coincidimos entre NAR y CRS y también yo tuvimos un doble choque primero el nivel de la edad de los realtor americano porque nosotros acostumbrados aquí en Europa en un nivel digamos de edad que podía estar entre los 30 y 40 años ahí yo recuerdo que había esta sala enorme donde se veía una infinidad de pelo blanco y esto fue el primer choque si te acuerdas bien pero la otra gran sorpresa era aquello que en Europa en España ya era muy raro ver una persona un profesional con una tableta con un tablet es que la mayoría de los asistentes del Congreso a pesar del color del pelo que tenía en sus manos estaban escribiendo con un tablet y allí fue donde yo vi no te digo los primeros iPad pero cuando lo vi utilizar de verdad entonces lo que dices tú el gap era enorme recuerdo la época de la BlackBerry probablemente no haya habido un artilugio tan extendido en el sector inmobiliar como las BlackBerry las agendas personales teléfono y en realidad yo alucino que se haya desaparecido porque yo creo con el uso intensivo que le daban los inmobiliarios americanos hubiera bastado para mantener el artilugio ¿no? Totalmente ¿Cuál es la realidad hoy en día la totalidad? O sea no hablamos siempre de la elite inmobiliaria que conocemos o sea la cual te enfrentas y qué sería qué se debería hacer para ti hoy en día Bueno la realidad en la que nos enfrentamos es un poco la disonancia que hay entre la estructura que tienen normalmente las agencias de zona y realmente la complejidad que tiene el marketing ¿vale? Incluso el marketing y la tecnología por eso yo me identifico mucho y me solidarizo con esos inmobiliarios que se resisten a adoptar todas las inmensas panoplas de herramientas tecnológicas de las que dispone incluso yo muchos posts de mi blog como el que estoy escribiendo en este momento sobre gestión de base de datos de contactos están orientados un poco a hacer pedagogía intentar simplificarlo lo complicado porque ya te he dicho que me encanta la tecnología y también me encanta el marketing y el marketing la tecnología aplicada al marketing en mi razón de ser y Modules que es una plataforma que nosotros con la que nosotros nos reinventamos después de la crisis la gran crisis del 2007 no sé si recuerdas que nos conocimos en el 2007 después de esa crisis en España que fue brutal y en Portugal en el 2011 que fue mucho más brutal porque fue de un día para otro al final nos tuvimos que reinventar entonces ¿cómo nos reinventamos? pues generando una franquicia de marketing que es ImoTools ¿vale? una franquicia de marketing en la que nosotros tenemos diseñados campañas herramientas digamos contenidos y los cedemos con exclusiva de zona a las pequeñas agencias en realidad al final lo que me encuentro es que es mucho más marketing de lo que las agencias de zona digamos necesitan a veces o son capaces de gestionar porque nuestra plataforma se autogestiona en gran parte por eso también hacemos consultoría damos apoyo para la explotación de esos contenidos y esas campañas y tal ¿vale? entonces digamos lo que yo me encuentro es un mundo muy rico porque el mundo del marketing inmobiliario está el mundo profesional inmobiliario y el mundo del marketing inmobiliario que está digamos forma parte de ese mundo pues es de una enorme complejidad o sea no es fabricar un producto anunciarlo y venderlo las agencias tienen una parte de servicios profesionales de cara al propietario tienen una parte de tienda inmobiliaria cara al comprador tienen una parte de asesor como si fuera como si fuera un asesor fiscal o legal ¿entiendes? tienen esos tres básicamente ámbitos de servicios profesionales de comercialización de cara al vendedor una tienda de productos inmobiliarios de cara al comprador con una tienda física a pie de calle con lo cual es sector de distribución puro y duro y también es una asesoría con conocimiento experto del mundo de la compra a venta inmobiliaria entonces digamos y ten cuentas que aunque los que tienen que usar esas herramientas de marketing y esas herramientas tecnológicas al final resulta que es un equipo que la medida de equipo es tres o cuatro personas ¿vale? las agencias de barrio ¿no? entonces ¿cómo se maneja digamos tal complejidad a nivel de procesos y a nivel de marketing mi amigo Josep Turren que conoces ha creado una herramienta que se llama Inmo Procesos y ha identificado casi 400 procesos dentro de lo que es el devenir normal de captación y venta de una agencia inmobiliaria y de gestión documental entonces ¿cómo digamos cómo se come que una estructura de cuatro o cinco personas pueda manejar procesos y además un marketing muy complejo porque sirve a la captación sirve a la venta sirve a la marca aprovecho de lo que dices primero saludando gente estaba aquí Marisol que nos saludaba de Córdoba de Argentina Dioniso estaba saludando esta compañera además agradezco porque allí creo que no sé si son las ocho o las nueve de la mañana entonces agradecer a todos los compañeros que nos están escuchando en este momento en directo pero lo que lo que está diciendo Dioniso es la realidad es decir que a pesar del tamaño de la inmobiliaria también una inmobiliaria digamos pequeña o mediana donde recordaba Dioniso que puede haber el tema del gerente o responsable con cuatro personas pero a pesar de todo esto tiene la misma problemática de una gran empresa es decir a pesar de ser pequeña en cuanto a estructura pero igualmente el marketing y todo el sistema de los procesos son idénticos por esto yo cuando explico y con el sistema del árbol de las ventas digo no tenemos que pensar en grande porque somos grande o pensar el tema es que la empresa en cuanto está sustructurada el proceso de una compra venta a pesar de la estructura es esto o sea que captar y vender los pasos que hay que hacer o somos en cuatro o somos en 40 luego aumentará el número en cuanto a las ventas pero lo que dice Dioniso esto es una reflexión muy importante que tenemos que tener en cuenta porque no es porque somos pequeños a lo mejor porque tenemos una inmobiliaria clásica que no tenemos que saber cómo funciona todo todo el sistema si al final digamos es un negocio que lo aguanta todo aguanta formación o sea los inmobiliarios no acaban de terminar de formarse están siempre formándose y es muy importante ellos sus equipos sus coordinadoras aguanta todo el marketing que le quieras echar porque al final digamos son productos diferentes complejos y la prospección todo el mundo el ciclo digamos del marketing desde la prospección la conversión el marketing de las propiedades tratando con compradores y si entramos en el mundo de las especialidades inmobiliarias no se acaba porque al final es el personal shopper está el tema de locales comerciales oficinas nosotros tenemos muchos clientes que explotan nichos de mercado y al final es un marketing completamente diferente lo que necesitan porque es una especialidad lo que trata con inversores o sea realmente es un microcosmos empresarial digamos en una normalmente pequeña microempresa totalmente y entonces ¿qué debería hoy en día? ¿cuáles son las herramientas los recursos mínimos básicos que tú aconsejas de inicio? bueno dentro de esa complejidad como yo te digo yo intento simplificar intentamos simplificar por eso esta franquicia de marketing con exclusiva de zona con las campañas ya prediseñadas las herramientas los contenidos entonces yo por ejemplo esta mañana estaba trabajando en el que hacemos para navidad que se los nuestros clientes los usan personalizado con su marca pero al final la producción del vídeo es común ¿vale? ¿por qué? pues porque tienen exclusiva de zona entonces yo me obsesiono con la idea de simplificar lo complejo para que una agencia una empresa una microempresa pueda sacar partido de ese concepto ¿vale? entonces y de hecho nuestra plataforma la calificamos de una plataforma de marketing distribuido porque al final permite marketing que se genera de forma centralizada distribuirlo a usuarios que pueden ser franquiciados nosotros trabajamos con su propio marketing con Remax por ejemplo con Comprar Casa con Habitale con Property Bires etcétera etcétera lo que al final hemos hallado es un método que simplifica la gestión del marketing ¿vale? Por ejemplo Dionisio ¿cómo llevas tú el tema de porque esto es bueno cuando vamos también repito recordando los congresos del Celebration ¿no? ¿no? ¿cómo combináis o combináis todavía el antiguo el moderno el papel el online o sea ¿cómo se combina todo esto? Bueno yo creo yo soy previdente creyente precisamente porque he vivido del marketing de 360 grados ¿vale? o sea el núcleo del marketing el concepto del marketing es captar la atención del cliente potencial ¿vale? y entonces ¿dónde podemos conseguir captar la atención del cliente potencial? pues por tierra amarilla hay ¿vale? o sea hay que aprovechar todas las circunstancias todas las ocasiones para digamos llegar a ese cliente potencial con el mensaje que le queremos dar ¿vale? obviamente no se pueden utilizar todos los medios porque hay medios que son más o menos adecuados al target a lo que se dirige geográficamente por ejemplo el buzoneo pues el humilde buzoneo pues al final ¿qué sirve? pues si tú trabajas en una zona pues probablemente en esa zona no haya una emisora de televisión un canal de televisión para esa zona y no haya un periódico para esa zona y no haya una emisora de radio para esa zona ¿vale? pero sabes que por ejemplo los mutis mobiliario urbano y los buzones y los comercios aliados pues son un buen soporte para llegar a los vecinos del barrio en los que tú estás trabajando entonces a veces no es el medio idóneo es el medio el que te selecciona a ti en función de presupuesto ámbito de trabajo público objetivo etcétera etcétera entonces obviamente las redes sociales y el modelo de negocio publicitario de las redes sociales y hablo también de los buscadores de google son una bendición para los publicitarios porque y de retruque y de pasada para los clientes de los publicitarios que son una cosa no me sale en el muro pero lo veo en otro sitio en cuanto a me están preguntando en cuanto a sistema digamos de papel que aconsejáis vosotros cuál es el sistema digamos que material se aconseja que una inmobiliaria tenga digamos como material mínimo Dionisio bueno ahí hay una cosa el marketing son varias cosas vale con el nombre de marketing son varias cosas y de función en función de del proceso comercial que se está siguiendo vale entonces obviamente un elemento muy importante es la prospección de acuerdo o sea la prospección es muy importante porque como dicen los estudios de la NAR tiene siete veces más posibilidades de captar una exclusiva si eres el primer agente que se entrevista con el propietario vale ¿puedes repetir esta frase? sí siete veces más posibilidades de conseguir una exclusiva si eres el primer agente que se entrevista con el propietario que está empezando vender su vivienda vale o sea que todo empieza antes la famosa frase que ¿no? sí de hecho yo cuando me preguntan en qué se diferencia el marketing clásico del marketing que hacen los americanos siempre respondo lo mismo es empiezan antes y terminan antes o sea empiezan con la prospección y terminan con el cultivo de referentes o sea al final no es hacer clientes y hasta luego todo lo podrido el cliente no muere nunca atrás de una venta exactamente empezar antes y seguir con el cliente es decir el círculo no es reto sino perdonarme la línea no es reta es un círculo claro entonces ahí lo que es importante es hacer llegar a ese mensaje de prospección para identificar adelantadamente a los propietarios que están en fase de maduración de la decisión de vender vale entonces ahí hay digamos anzuelos baits clásicos como la guía del vendedor la valoración gratuita que es la reina de la prospección vale el tema de los estudios de mercado de acuerdo entonces esas tres cosas funcionan muy bien o sea la valoración gratuita la guía del vendedor y estudios de mercado vale entonces ahí lo que hacemos ¿qué hacemos? tenemos campañas para Facebook Ads campañas para Google Ads campañas en Instagram tenemos flyers para buzonear digamos la idea es 360 grados o sea no hay que conformarse digamos con un soporte con un medio ni con lo offline y lo offline porque lo que hay que hacer es pescar la atención del cliente potencial allí donde se nos presente la oportunidad vale eso es marketing de 360 grados vale después otro marketing muy importante y es más rentable en definitiva es el tema del apoyo a la labor comercial de captación vale el marketing de conversión de acuerdo o sea tenemos el flip chart para la persona de marketing que vas a hacer para el cliente en fin herramientas que soportan ayudan y optimizan el esfuerzo del comercial ¿por qué? pues porque cuando has conseguido sentarte frente a un cliente no puedes perder la oportunidad de seducirlo entonces el marketing en ese momento es un poco secundario pero cumple también un papel importante un papel de apoyo por ejemplo después de la entrevista de captación es importante dejarle material impreso pues el estudio de mercado de la zona una guía del vendedor un dossier corporativo estás diciendo para mí ahora música a mis oídos o sea me estás o sea que el tema de decir los cuatro pasos la prospección es todo todo empieza prospectando se sigue llamando los cuatro pasos localizar adquirir gestionar enseñar y en cada momento dejar siempre material para que el cliente antes y después no se olvida de nosotros fantástico Dionisio exactamente y otro producto estrella de marketing que nosotros comercializamos más bien para los clientes que tienen una relación los clientes premium es lo que llamamos el plan de marketing de una vivienda premium vale entonces es un esfuerzo de marketing para esfuerzo porque este mundo no es el mundo del marketing de una propiedad no es hacer lo suficiente para que la vivienda se venda porque como todos sabemos en el modelo de trabajo de exclusiva si tienes una exclusiva en precio pues digamos no he llegado al extremo que decía un formador de origen portugués canadiense que decía que en este negocio el comprador es un mal necesario pero bueno pues tienes una exclusiva en precio pues al final lo vendes se vende una buena captación se vende sola o sea esto es la frase de toda la vida o sea que lo sabemos pero al mismo tiempo es muy importante que el cliente esté convencido de que se ha vendido precisamente por lo que tú has hecho no solo Dionisio el tema es que no tenemos que perder que nuestro enfoque va siempre hacia el cliente y no al producto entonces esto digamos entre comillas en el sentido bueno el otro gran error entonces lo que estaba comentando Dionisio no tenemos que olvidar que son herramientas para comunicarnos enganchar en una primera fase seducir y luego mantener el recuerdo con los clientes pero el objetivo siempre es captar y guardar clientes entonces está bien el tema del vender pero no vender matando clientes esto y después al final si lo que quieres vivir de referidos que es la forma más digamos rentable y satisfactoria de vivir a ti no te refieren los clientes satisfechos te refieren los clientes muy satisfechos ¿vale? para que alguien te recuerde y te recomiende no basta con que hayas hecho un buen trabajo tienes que haber hecho un excelente trabajo totalmente de acuerdo entonces incluso nosotros una herramienta que tenemos es el dossier de postventa o sea contándole al propietario las acciones de marketing y las herramientas de marketing que hemos utilizado también la encuesta de satisfacción de cliente que tenemos en nuestra plataforma ¿por qué? pues porque cuando preguntas al cliente diversos aspectos el cliente tiende a tomar conciencia de lo que has hecho por él es una especie de confirmación de tu actividad ¿vale? entonces al final del todo pues tienes que conseguir la aprobación social mediante la reseña de Google y también esa es la mejor fundamento y base para digamos en el futuro que te recomiende totalmente bueno estamos entrando en la última fase de la entrevista con Dionisio agradecer la presencia de Dionisio agradecer también entiendo la hora que en esta hora hay muchos que todavía están terminando cosas y están entrando poquito a poco pero agradecer lo que estáis entrando ahora en la entrevista solamente ahora tenéis todavía tiempo para preparar vuestras preguntas y por esto Dionisio doy entrada a a esta pregunta ¿cómo le contestas tú a Daniel? bueno el proyecto Proctec no es obligatorio ¿vale? es una elección ¿vale? las Proctec digamos no son una empresa del nombre soy muy crítico con las Proctec ¿vale? bueno ahora yo le he dicho aquí tenemos la suerte de que podemos hablar porque es bueno que todo el mundo escuche y opine también de forma diferente entonces no se va a atacar a nadie es solamente una opinión y es una forma también de poder ver la cosa de forma diferente por eso Dionisio tranquilo o sea que bueno yo digamos que se disfrazan de startup para conseguir inversión y me parece completamente legítimo no me parece tan legítimo que tengan que salir al mercado insultando al resto de los profesionales porque se podían haber ahorrado los de los dinosaurios etcétera etcétera ¿vale? al final ellos son inmobiliarios y como son inmobiliarios me merecen el mayor respeto que me merecen todos los profesionales inmobiliarios ¿no? pero podían haber salido con un poco de más humildad pero al final yo lo que les niego es su carácter de startup tecnológica o sea mira está además la vamos a saludar porque le tenemos muchísimo cariño a nuestra amiga Takun que está allí un abrazo fuerte un saludo y dice yo me niego a hacer nada gratis bueno una de las primeras una de las primeras cosas que y repito no estamos atascando a nadie yo tengo y trabajo y también o sea tengo amigos dentro de la PropTech es decir que aquí la pluralidad también del pensamiento de pensar en las ideas ayudan a crecer de todos y yo respondiendo a Daniel Sander mi buen amigo Daniel que me alegro que está aquí pues respondiendo a Daniel las PropTech no son realmente empresas tecnológicas porque la tecnología es una web más o menos bien hecha ¿vale? con mucho dinero por cierto ¿vale? de los fondos de inversión que los respaldan las PropTech son una estrategia de inmobiliaria low cost ¿de acuerdo? entonces no tecnológica si low cost ¿vale? entonces conectando con lo que decía mi amiga Amirada Takun al final pues no se trata de trabajar gratis porque nadie trabaja gratis ¿vale? pero es como Ryanair o como EasyJet en el mundo de las aviaciones o sea no se había inventado el low cost y de hecho las PropTech pues una agencia unas empresas que dan poco servicio por digamos una cantidad de dinero relativamente baja otra cosa es que tú compares el servicio de las PropTech y compares el precio y al final si merece la pena o no por eso yo estamos trabajando con varios clientes desarrollando el concepto de agencia híbrida y paquetes low cost ¿por qué? pues porque lo que es lamentable es que haya un 40% del mercado que no quiera oír ni hablar de una agencia inmobiliaria entonces es una estrategia de paquetes teóricamente y digo teóricamente porque en esos proyectos lo estamos haciendo con carácter experimental no sabemos si funcionarán o no funcionarán porque al final pues no es tan fácil encontrar modelos de negocio viables pero yo entiendo que si tú lo utilizas como una estrategia de captación de prospección y captación y si al final eres capaz de demostrar que el servicio integral que das merece la pena por el precio que cobras por los honorarios que cobran pues consigues que el cliente te escuche el propietario te escuche y consigues arrancar un cliente de las garras del negacionismo digamos de los de las agencias inmobiliarias de los negacionistas de las agencias inmobiliarias y además siempre ha habido y siempre habrá luego dependiendo del mercado como se va moviendo ha habido un momento en el cual eran 50-50 ha habido situaciones en el cual digamos que el particular superaba lo de la inmobiliaria que eran tres particulares siete particulares tres agencias y ha habido también momentos donde había siete agencias y tres particulares Dionisio vamos corriendo porque el tiempo aquí hay otra pregunta de Diego ¿cómo va la actividad de farming para ti en este actual contexto Dionisio? ¿cómo lo haces tú? en el actual contexto hemos aprovechado para la online perdóname se había cortado hemos aprovechado esta situación para lanzar un paquete de captación online al mercado que ha tenido mucha repercusión y al final nosotros la captación online formaba parte exclusiva del servicio premium pero hemos desgajado esa parte de campañas de marketing de atracción inbound marketing incluso prescribimos para maduración y tal y entonces lo que estamos haciendo es captar clientes que invierten en marketing online nuestra ventaja es que como especialistas en el sector inmobiliario pues es extraño que lo que funcione en un sitio no funcione en otros siendo el modelo de negocio prácticamente similar de agencia de zona y agencia de barrio entonces hemos aprovechado digamos esta situación para lanzar un nuevo en parte para reinventar un poco los paquetes que ofrecemos y estamos muy contentos porque la respuesta ha sido espectacular a propósito de la tecnología yo lo que quería decir es que al final lo que es muy frecuente es que haya un empacho de tecnología ¿vale? y eso lo entiendo perfectamente o sea la tecnología no hay que tenerle miedo ¿vale? pero también hay que domarla ¿vale? en el post que estoy escribiendo y vuelvo a citar mi blog cuento una historia que es cierta y es que digamos los el F-16 era un avión en el que el piloto el casco del piloto le digamos presentaba muchísima información ¿vale? digamos presentaba mucha información porque habían mejorado mucho el poder en ese momento y bueno le decía bueno pues a la velocidad que volaba la mosca que pasaba por allí ¿vale? entonces curiosamente el F-16 presentaba menos información al piloto que el F-14 o el F-18 que el F-16 ¿por qué? pues porque se descubrió que el exceso de información lo que provocaba era la inacción o sea la confusión ¿vale? el exceso de información parálisis by análisis ¿vale? entonces eso pasa muchas veces o sea quieres detallar tanto la información que recibes de tu negocio la actividad de los agentes los datos los registros de clientes frío caliente templado medio pensionista y al final digamos ¿qué haces con ese exceso de información? y de hecho en este post veo cuatro categorías que es lead prospecto cliente y referente y no referente ¿vale? o sea referente no referente o sea lead es una cosa el prospecto es otra el cliente es otra y del cliente tiene que salir o un referente o un no referente pero que también tiene utilidad porque es un subproducto pero al no referente pues le envía otra cosa para mantener la reducción y de un potencial y de un potencial comprador se transforma un cliente que en cualquier caso puede comprar o vender contigo o no y luego la fase final es la transformación en un referente en un potencial referido exactamente eso toda la transformación como yo también aprovecho dentro del árbol de las ventas de la famosa noticia ¿no? la noticia de mercado que está todavía ahí encima que se puede transformar en un prospecto en este caso en un lead o una demanda que se transforma en un cliente y luego da digamos a la fase final en un referente Dionisio estamos en la fase la última fase dar las gracias a todo lo que están entrando solamente ahora todavía tenéis tiempo para unas últimas preguntas en directo ¿por qué? porque yo invito a Dionisio a que luego más tarde entre en el muro porque seguramente habrá más compañeros de América Latina que irán escribiendo entonces no os preguntéis que le estaremos dando un vistazo dentro de los próximos días para satisfacer vuestras preguntas entonces agradecer a todo lo que están entrando solamente ahora tenéis todavía unos minutos para hacer preguntas estamos con Dionisio el querido amigo Dionisio Escarabajal hablando de toda la evolución del marketing y entonces Dionisio desde lo que estamos viviendo hoy ¿qué crees tú que nos espera dentro de pronto? igual aunque no será lo que dirás pero igual es bueno escucharlo una pregunta hay un viejo refrán inglés que dice la buena mar no hace buenos marineros entonces yo creo que bueno pues un poco lamentable lo que estamos viviendo pero es la forma también de que la gente madure y nuestros negocios maduren o sea los negocios no maduran recuerdo la época de la Burbuja el más tonto montaba una agencia inmobiliaria y encima vivía tan ricamente de ello entonces cuando llegó la gran crisis del 2007 pues depuró muchísimo el sector las dificultades forjan los carácteres forjan los negocios y forjan las personalidades entonces yo creo que lo que hay que hacer es superar la situación actual digamos aprovechando la disponibilidad de buenos formadores buenos coaches buenos mentores del sector aprovecharlo para crecer en marketing nosotros durante el confinamiento total que tuvimos recibimos una escalada digamos se triplicaron las peticiones de información y de contacto para lo que nosotros hacemos el marketing y eso indica que pues que indica que un profesional no puede perder el tiempo tiene que aprovechar el tiempo disponible para mejorar y crecer ¿vale? entonces tanto en el aspecto de skills de habilidades personales mediante la formación de equipos y personal como en el marketing como en la tecnología es uno para para crecer y ser mejor marinero totalmente de acuerdo además como siempre en la digamos en la situación difíciles donde salen los mejores entonces también recordamos y aquí salimos un poco del tema pero siempre en el mundo del marketing estamos hablando de que salió la frase bendita crisis ¿no Dionisio? o sea que en la última reunión también salía esta frase en la cual se recordaban con cariño los tiempos malos y entonces quizás ¿no? sí de hecho yo escribí tengo una columna bueno una columna no una página que me dan el diario la opinión de Murcia y titulé un artículo crisis yo voy por la cuerda entonces explicaba digamos y de hecho hay más porque mi padre vivió su crisis yo he vivido las mías etcétera etcétera crecemos con las crisis y eso es innegable tenemos que poner a la altura o sea la crisis o te mata o te hace mejor totalmente mientras que yo empecé en el año 85 en Milán en este caso y era una época de crisis es decir íbamos a casa de los clientes valorando digamos sus pisos y salíamos con la gente que lloraba porque prácticamente teníamos que decirle el precio real y era mucho inferior a lo que habían comprado y en aquel momento estábamos en una época donde los bancos vendían con tipos del 23% que esto se olvida pronto y cuando pasamos a tipos del 12% parecían que eran gangas o sea entonces mi padre ganó un pleito al banco popular porque le habían cargado intereses del 42% pero te digo en aquel momento era legal y se vendía con tipos al 23% luego pasamos al 12% es decir que pensar hoy que estamos vendiendo digamos tener la oportunidad de tener una financiación con los tipos que tenemos o sea ya solo esto es claro todo es relativo pero yo yo mismo mis grandes fases digamos de cambio de crecimiento yo lo he tenido casualidad siempre durante las 3 o 4 o la cuarta que estamos viviendo ahora grandes crisis las grandes fortuna inmobiliaria las grandes empresas inmobiliarias sobre todo en España yo además soy muy curioso y me gusta saber de la historia ¿no? de la historia inmobiliaria de un grande país las grandes marcas que vivieron la época del boom la mayoría surgieron a partir de los primeros años 90 y pasaron luego ha muerto entonces en este momento cuando hacemos nuestras reuniones con el grupo Dionisio yo voy recordando digo chicos atentos porque lo que ahora tú te estás quejando están haciendo ahora lo que será el futuro el futuro inmobiliario vamos a ver aquí tenemos María Sol ha escrito algo pero es muy largo María Sol bueno Dionisio lo irá leyendo porque te lo agradecemos mucho te lo irá leyendo y te lo contestará y tenéis la oportunidad de poder hablar digamos entre vosotros agradecer a María Sol nunca dejan nada sin responder si aludís a mí tenés la seguridad de que lo respondan exactamente y aquí está otra vez el amigo Daniel que está haciendo una reflexión con nosotros ¿no? Sí Daniel en las curvas se sacan ventajas yo no piloto Fórmula 1 pero sé que es así totalmente bueno una última frase Dionisio para cerrar entonces hemos hablado del presente estamos hablando digamos también de lo que nos espera primero ¿cómo contactarte? ¿cómo podemos contactarte? la gente ahora que está entrando solamente ahora o lo que por primera vez han escuchado y te han conocido ¿cómo se te puede contactar? Sí pues bueno imodules.com que es nuestra web imodules.es que es nuestra tienda de marketing pero yo los dirigiría a imodules.blog que es precisamente el blog ¿vale? allí pueden digamos dejar sus datos y nosotros normalmente pues enviamos un contacto con los datos de contacto y tal y al final digamos en el blog está mejor expresado y con más detenimiento porque es más meditado todo lo que yo pueda aportar ¿vale? entonces hay de todas las categorías y con todas las etiquetas en el blog también trimestralmente hace años que colaboro con la revista Inmobiliarios y ahí puedes ver podéis ver mis artículos y también el libro Salt que digamos Fernando Gardier Vitti se presentó en el 2006 en Chicago ¿vale? a la vuelta nos conocimos porque al final digamos Fernando decidió dedicarse exclusivamente al proyecto CRS y yo me quedé con mi maravillosa agencia de marketing en esos años que parecía que iba a ser una mina de oro si hubiera sabido lo que iba a pasar probablemente me hubiera cambiado por Fernando entonces pero bueno la vida es así entonces un placer muy agradecido a todos los que han asistido al seminario es un placer colaborar contigo como totalmente no será la última además porque yo soy así y aunque Dionisio no lo sabe lo va a saber ahora entonces lo estoy diciendo en directo preparados porque dentro de ahora dejamos terminar el año entonces estamos en la fase final del año pero en el primer trimestre con Dionisio siempre el miércoles porque el miércoles es el día que lo dedicamos a esto probablemente no a esta hora lo haremos más tarde a partir de las 6 de las 7 pero tendremos con Dionisio una serie de citas que más que una charla serán más tema de cursos o temarios ya para tomar notas de lo que estamos hablando entonces aprovechar un poquito más digamos de los conocimientos de Dionisio estando tranquilamente sentado online será todo online y entonces atentos al calendario que ya de aquí a final de año saldrá porque Dionisio será una de las personas que nos acompañará durante todo el año el 2021 será un placer Nelo muchas gracias por tu invitación gracias saludamos a todo el mundo tenéis la oportunidad el vídeo si entráis ahora no os preocupéis dentro de la página Nelo de Angelo Community el vídeo ya está colgado podéis volver a ver cuántas veces queréis y también poner vuestras preguntas porque yo y Dionisio estaremos encantados de contestar nos vemos mañana aquí ya van saludando nos vemos mañana mañana tenemos mañana tenemos el jueves es loco crítico y tenemos a nuestra queridísima amiga Rocío González hablaremos de su trayectoria y de la capacidad de ser un líder inmobiliario chicos muchas gracias nos vemos mañana chao la fe chao ¡Gracias!